Gracias. A David, mecan. My name is Al from Yoling. Who is here? Your name is Al-Atló, your name is Al-Atló, your name is Al-Atló. And from Yoling, if you want to know what it is, if you want to know what it is, if you want to know what it is. ¿Cómo has estado yo? En la edad, me paro. Me paro, me paro, me paro. Me paro, me paro. Me paro, me paro, me paro. I paro, me paro y vas aplaudo. ¿Vale? ¿Vale, sí? ¿Vale, yo, voy a paro de la edad. En la edad, te pondo, me paro, me paro. ¿Vale, no? ¿Vale, vale? ¿Vale, no?